Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy veremos el lance de un búfalo cafre 5 estrellas, al cual creíamos que habíamos abatido, pero nos equivocamos y abatimos un 4 estrellas. También sufrimos el ataque del resto de búfalos de la manada, teniendo que disparar a la cabeza y defendernos de dichos bichos. Y sin más preámbulo, comenzamos. Estamos siguiendo nuestra manada favorita de búfalos, que teníamos un par de 4 estrellas, vamos a ver si ha crecido alguno, mira ahí tenemos 2 estrellas, ahí tenemos unos clubes lejos, mira ahí tenemos 3 estrellas, vamos a asignar, mira un 5 estrellas y un 4 estrellas, vamos a ver, tenemos un 5 y un 4, o sea nos ha crecido uno, están juntitos, vamos a seguir mirando al resto de la manada, puesto que nos interesa, esta manada es que tiene muy buena genética, así que cogemos nuestro 3-3-8 y vamos, vamos a hacer el lance. Apuntamos, vemos ayuda con los grandes, nos vamos a guiar por ello, a ver, vamos a respirar un poquito y disparamos. Veamos de nuevo el disparo, a cámara lenta, madre mía, le hemos impactado en el pulmón, sale corriendo el animal, sale corriendo la manada, y bueno vamos a recogernos, bueno, cuidado cuidado que se nos vienen para nosotros, se nos vienen para nosotros, vamos a disparar a este, madre mía que vienen a por nosotros y nos machacaban, ahí viene otro, ahí viene otro, vamos a darle, cuidado 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 cuidado, vamos a saltar, oye que nos cogen, que nos cogen, nos vamos a meter en el coche, puesto que en el coche no nos pueden hacer nada, y vamos a esperar a que huyan y se vayan de aquí, hay que tener cuidado con los, con los cafres que son unos animales muy peligrosos, de hecho es el animal que más muertes causa, causa náfica, vamos a ver que tenemos aquí, tenemos una hembra que le hemos dado en el pulmón y una arteria, más, vamos a seguir al otro, que le disparamos en la cabeza, si no andamos listos nos mandan al puesto principal de cabeza, ahí tenemos a uno, así que vamos a correr, ya podemos correr, puesto que los animales se han espantado, tanto los kudus que estaban ahí enfrente, como estos de aquí, hemos visto que hay otro muerto, vamos a ver que tenemos aquí, a ver si lo puedo coger, vamos a ver la E, efectivamente lo hemos dado en el cráneo, era un macho adulto, de una genética de 74,46, está desperdiciado, vamos a mirar por aquí, a ver si vemos a nuestro macho grande, pues yo creía que había ahí uno muerto, no, pero al final no, estaría tumbado el animal o lo que fuera, vamos, mira, ahí lo tenemos, sí, ahí lo tenemos, sí, lo tenemos allí muerto, allí vemos un kudu, allí tenemos a nuestro animal muerto, así que vamos a recogerlo, vamos a recoger a nuestros 5 estrellas, ya veis la puntuación que nos arroja, como sabéis, últimamente estoy cazando en el modo de cazador, y la verdad que cada vez me está gustando más, nos deja aproximarnos a unos 150 metros de los animales, sin que se asusten, es un poquito más complicado, pero también es mucho más bonito, vemos ahí el kudu, y ya tenemos nuestro animal, así que vamos a, se han asustado, lo veníamos corriendo, se han asustado, vamos a verlo, le hemos impactado en el pulmón y en el hígado, le hemos dado ahí de esquinao, y vamos a ver, anda, un 4 estrellas, un 4 estrellas, con una genética de 80 con 36, yo pensaba que era un 5 estrellas, y nos hemos equivocado, y hemos disparado al animal equivocado, bueno, no importa, vamos a volver, y a buscar a nuestro animal, hemos vuelto, hemos ido al campamento, hemos cambiado la hora, y ya lo tenemos otra vez allí enfrente de los animales, tenemos 2 estrellas, una estrella, otro 4 estrellas, y el 5, y ahí tenemos, 2 animales 4 estrellas, y el 5, y ahí tenemos el 5, a ver si lo localizo bien, y esta vez no me equivoco, y podemos hacer un, un buen lance, vamos a ver que no lo localizo bien, está detrás de una hembra, allí lo tenemos, nos vamos a agachar para acercarnos poco a poco, vamos a ver si tenemos, no tenemos tiro, tenemos a la hembra delante, pero bueno, vamos a, a coger el rifle, no, mira, está ahí detrás, no podemos disparar, pues nada, tenemos que al mano de paciencia, ahí se nos gira un poco, pero no, no tenemos ángulo, le vemos los cuernos, no tenemos ángulo, se pone detrás de otros animales, así que paciencia, hasta que claree un poquito, y podamos dispararle, nos vamos a desplazar lateralmente, un poquito, nos seguimos desplazando, a ver si sale ahí del barullo, lo tenemos localizado, que no nos pase como antes, si disparemos a un 4, está ahí, la paletilla, es que está detrás de la hembra, a ver si avanza un poquito, o se retira la hembra, esa que tenemos ahí, ya lo vemos, ya lo vemos, venga, avanza un poquito más, dame la paletilla, para que te pueda disparar bien, no, no, la hembra también avanza, avanza otro delante, pues nada, paciencia, venga, ahora, ahora que avanza, disparamos, vamos a verlo de nuevo, vemos como lo hemos impactado, en un pulmón, sale todo el rebaño corriendo, vamos a localizar nuestro animal, se va a ir corriendo, vienen algunos por nosotros, pero vamos a aguantar aquí como jabatos, vamos a ver, allí donde queda el animal, ya está a punto de caer, madre mía, madre mía, que vaya que nos pilla, madre mía, que casi nos atropellan, tenemos allí el animal, venga, lo marcamos, a ver donde están estos, madre mía, que susto, en fin, vamos a ver, si vemos algún animal muerto, por aquí, no, mira, ahí vemos sangre roja, o sea que, no le hemos impactado bien, pero bueno, ha servido para que no nos, no nos atacaran, no nos invistieran, vamos a ver aquí, nada, salen roja, nada, eso no, ese animal no, no está muerto, vamos a buscar, a ver si hay alguna otra huella, que hubiéramos podido impactar, pero no, así que vamos a, a ir corriendo, a buscar a nuestro, a nuestro macho, que espero que esta vez, si sea el, el cinco estrellas, siempre os comento, que no corráis, pero bueno, en esta ocasión, ya que hemos hecho el lance, sabemos que los animales, se han oído todos, con el, con el disparo, mira, ahí vemos un, otro rebaño de, de búfalos, y, y ahora iremos a, a por ellos, así que vamos a, a coger nuestro animal, hemos escuchado ahí sonidos, parece que son kudus, si, tenemos un rebaño de kudus, no, un dos, 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 ahí tenemos un tres, un maduro tres, pero bueno, no nos interesa, vamos a recoger, nuestro animal, cinco estrellas, y en el próximo vídeo, os quiero, mostrar, pienso hacer un vídeo, como subir los animales, de estrellas, cuando encontramos un cuatro estrellas, o un, adulto tres estrellas, como hacer, para que suban, me lo comentaron, luego lo busqué, por foros internacional, y efectivamente, funciona, funciona, el truco, que está dentro del juego, no es ningún, ningún, hoax, ni ningún mod, ni nada de esto, simplemente es una, opción que tiene del juego, y ya, lo veréis en el próximo vídeo, que haga, porque quiero hacerlo, con los animales, que hemos visto allí, vamos a ponernos, para la foto, calibramos, giramos la camarita, madre mía, que foto más bonita que era, así que ahora vamos a, a recoger, nos vamos a hacer otra vez, que parece que no ha salido, la tecla F12, no me va muy bien, a ver si lo vemos ahora, a ver, le damos F12, yo creo, bueno, no ha salido, pero bueno, le hemos dado en un pulmón, luego veremos si ha salido, no ha salido, vamos a ver la puntuación, que tiene nuestro animal, pues está muy bien, 97,98, casi 1000 kilos, 990 kilos, y una puntuación de trofeo, de 478, la puntuación es un poquito bajita, con la genética, pero bueno, como os comentaba, hemos visto que allí enfrente, tenemos un, un rebaño de, de búfalos, pues os quiero enseñar, el próximo vídeo que haga, puesto que, voy a ir a, a por él, como se puede hacer, que un animal, por cuatro estrellas, pues crezca, o se nos muera, porque también puede ser, la opción de que se nos muera, así que esto es todo por hoy, voy a montar el vídeo, y nos vemos pronto, si te ha gustado el vídeo, dale like, y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte, y buena caza, hasta la próxima.